¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? Estamos entrevistando a los vecinos de acá de Chocica. Si me quiero ir a comer, ¿a dónde voy? Una buena bajada. Bueno, te voy a recomendar acá en Mitecha de Julio, por ahí. Hospedaje por arriba hay muchos, son mataderos, son mataderos. ¿Mataeros? ¿Hay mataderos? Claro. En Arica te recomiendo hay tres hoteles lo suficiente, hay nada más. Tres hoteles que... ¿Y las muchachas son productos peruanos o son extranjeros? No, pero depende. Acá no es para matar. Tienes que ir con tu flaca. Ah, ya, ya. Si quieres ir a matar, te mando a Ricardo Palma. De acá queda a 15 minutos. ¿A 15 minutos de Chocica? Claro, tomas un taxi y te mandan a ver. ¿Y a partir de qué hora puedo ir? Ahorita funcionando, si quieres te llevo. Una veneca. ¿A partir de qué precio? Una mano. 50 lucitas. ¿Y te apresuran o no? No, depende de ti, tú entras al hueco. Entras al hueco, es el cuento tuyo. Ahí vamos a encontrar su firma. Lógicamente. Lógico. Yo vivo acá a 50 años y ya conozco a todos. A mí nada me va a relojear. Girón Callao, mira. Girón Callao. Este es Girón Callao. ¿Qué están celebrando ahorita? ¿Qué están celebrando? Domingo de fiesta. Ya, ahora todo tiene sentido. Ok, ¿hasta qué hora se va a quedar, maestro? Me quedo hasta las 5 de la tarde. ¿Y más tarde es peligroso por acá? No, no, no. La verdad, maestro, la cosa como son. Nos pueden cuadrar, maestro. No, no, no. ¿Es tranquilo? Es tranquilo. ¿Quieren mandar un saludo de repente a los abuelitos que están en el asilo? Claro, un saludo, un abrazo para ellos realmente. ¿Qué tal? ¿Hasta qué hora se queda por acá? ¿Cuánto tiempo? Ahí estoy, ya estoy por ahí, ya. Ah, ya, ya. Ha venido a ver ahí a las muchachitas a reventarse un poco el ojo, ¿no? Sí, sí. Bueno, maestro, chévere. Ah, cuídese, cuídese. Claro, los muchachos acá vienen también a conversar, a conocer, a sacar la vuelta, ¿no? A su señora con la vista. Mira, la Peppa Pig, ocho mangos, ¿ah? Y la arañita, ocho. ¿Son como pegalocos? No, ¿no? Ah, no. Ah, ok, ok. Uy, sí, se estresa, ¿ah? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando acá en domingo de fiesta, dice, no? ¿Están acá en Chosica? Bueno, yo viví en Chosica ya más de... ¿Por qué Chosica es especial, dime? ¿Por qué? ¿Por qué a Chosica le hace el distrito más especial del Perú, por así decirlo? Bueno, en Chosica siempre tiene solcito. Eso es lo bueno, el clima. Bebidas artesanales. Bebidas artesanales. ¿Usted mismo los prepara? Sí, así es. Nosotros somos fabricantes de la fábrica ADN. ¿Cuántas personas ya están así picaditas con esto? Acá, mira, ya están con dos botellas las señoritas y están cantando. ¿Y ellas han probado esto de acá? Claro, están tomando, ahí está la botella. Sí, a ver... ¿Qué tal, señoritas? ¿Cómo están? Las veo ahí bien alegres con el alcohol, ¿no? ¿Qué hoteles están probando ustedes ahorita? De Paracuyá. Sí, hay alguna especialidad afrodisíaca que tiene de repente. ¿Y qué tal? ¿Sabe rico? Sí. Sí. ¿Lo están disfrutando? Ya las veo ahí picaditas, con los ojos brillantes, ¿no? Demasiado alcohol. Yo creo que una botella no es demasiado alcohol. Por favor, respírate. Ya se están cruzando las copas por acá, muchachos. Bueno, vamos a ir. ¿Qué tal, maestro? Bueno, vamos a seguir porque acá la gente ya se está poniendo brava. Gracias, muchachos. Gracias. Cerveza ADN. Llevamos la calidad en la sangre. Ahí está. ¿En qué parte los crían? ¿En qué parte los cosechan? Allá, estamos en Carapongo. O sea, desde Carapongo han traído sus huevos acá a Chocica para venderlos. Así es, acá para ofrecer a precio de la granja a todos los vecinos. Ajá, con la oferta de 45 huevitos a 10 soles y acá tenemos 100 huevitos a 20 soles. Oye, dime, ¿qué propiedades, qué beneficios te puede dar un huevito de codorniz? Bueno, esto tiene bastantes nutrientes, calcio, la omega 3. Así es, hacemos de libre la casa al 975-21-2127. Pueden comunicarse y podemos, sin costo alguno. ¿Con el mismo precio? Sin costo alguno. O sea, si llamas desde Huancayo, te llevan el huevo de codorniz al mismo precio. ¿Sí o no, maestro? Como tiene que ser. No, es una broma. Acá, lo que es Chocica, Chaclacayo, ñaña, sin costo alguno. Su nombre, señor, su nombre. Saturnina Chinchay de Baldocera. Para todo el Perú. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos de información turística, no? Sí. Hemos venido a conocer acá Chocica, a ver qué cosas nos puede ofrecer Chocica el día de hoy. ¿Quién tal? ¿Con quién puede hablar? Acá con la señorita de repente, ¿no? Sí, muy chico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ni bien llego acá a Chocica, ¿cuál sería el primer point para tomarme un buen desayunazo? Yo pienso de acá al frente, en bananos. ¿Bananos? Así es. Todo lo que es variedad de frutas, sándwiches, cafés quizás, capuchinos. Pero si quieres algo más, como para el barrio, para los amigos, todo, lo tienes acá al mercado Iquitos, que queda a dos cuadras. Iquitos o si no, lo que es Arequipa, Jirón, Arequipa, Muruguay. Distintas opiniones, siempre es bueno, ¿ah? Ahora, si me quiero hospedar en algún lugar, ¿en dónde podría ser maestra? El hospedaje Primavera, buen hospedaje limpiecito también, que se encuentran en Jirón, Areca. Ah, ok, ok, a tomar, tomar en cuenta. Si los muchachos se quieren meter su chilindrina, estar ahí con las muchachas, ¿en dónde podrían ir? De Arequipa, al fondo, la parte de todo San José. Todo San José está ubicado, todos los bares. Este módulo tiene todos los podes precisos, ¿ah? La vía del sol. La vía del sol. ¿Pero tú no eres Chosica o sí eres Chosica? Yo soy también Chosica. ¿Recién? Claro. Pues él es antiguo, ya el sol ha quemado mucho. ¿No? Te lo quemaron. Recién, no me ha llegado. Ahorita se está blanqueando. Te recién. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, tú me has llamado. ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo estás? Estamos hablando de la palabra de Dios ahorita. Ya. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amiga? ¿O no? No, nada, todo tranquilo. Ay, ay, nosotros hemos venido acá a conocer a los vecinos de Chosica, a ver cuán amables son, qué anécdotas nos pueden comentar. ¿Tú eres de Chosica? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal acá el barrio de Chosica? Estamos buscando de acá en la noche a donde nos podemos ir a atonear. A la iglesia, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia. Ha reflexionado. A la iglesia. La palabra que le dimos en un principio hizo efecto, ¿no? Bien, vayan a la iglesia, pórtense bien y dejen las cuergas de lado. Presiona, amigo. Claro, a la iglesia es lo primordial. Pero a mí me voy y ya se pone a hablar, ¿no? Un poco más canta ahí ahorita, ¿no? Es que recién se salen las palabras para hablar. Ya me pasó los nervios. Ah, claro. Muy tarde tu reacción. Ya no vamos ya. Chava mía, cuídate. Bueno, acá la gente chévere como siempre. Nada, compartir un rato por aquí con gente maravillosa. Dime, ¿cuáles son los helados que más salen? El de coco y el de tuna. ¿El de coco y el de... Tuna. ¿El de tuna? Sí. ¿De tuna también hay? Sí. ¿Y tú de dónde eres, amiga? Yo soy de Chosica. ¿De Chosica? Estamos viendo acá, buscando un poi bien chévere para poder divertirnos acá en Chosica. ¿Qué lugar nos recomiendas? Un point. ¿Para invitarte a salir un día? El parque y la plaza. ¿El parque y la plaza? Dar una vuelta por acá nomás. ¿Para ti es suficiente eso? Sí. ¿No? Claro, bien, bien. Una chica humilde. ¿Qué tal es Chosica para poder disfrutar una tarde tranquila? Sí, es muy bonito. ¿Es muy bonito? Sí. ¿Pero por qué te volteas si sales bonita en la cámara? Yo sé que está saliendo bonita en la cámara. Es que debo plata. ¿Debes plata? Ah, su... Ya, ¿a quién le debes para bloquearlo a esa persona? Ah, me dio Chosica. Y nosotros que queremos visa y vamos a bloquear a todo el mundo. No, pues, amiga, ¿cómo puedes vivir plata? A ver, para que la gente pueda colaborar. Yo sé que la gente ahí va a colaborar con las donaciones para pagar esa... Estoy en fuga. ¿Estás en fuga? ¿Estás en visión de irte a otro distrito ahora? Sí. ¿Y a qué distrito piensas desfalcar ahora para que te vayas viviendo? ¿Verdad? No, yo te recomiendo, antes de evitarte. Ahí la gente es bien amable, aunque con honor también, los olivos. La gente te presta nomás. De ahí ya tú desapareces y los bloqueas. ¿Tú no tienes OnlyFan, no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Tienes OnlyFan, dice hermano. ¿Cómo te podemos seguir en OnlyFans acá, la modelo de OnlyFan de Chosica? Cagón. Bueno, ahora estamos con dos importantes señoritas de Chosica que nos hemos encontrado, que nos van a comentar sobre la importancia de la historia acá en Chosica. ¿Sí o no, amiga? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? La de la historia. Ah, me llamo Maricel. Maricel, ¿y tú? Ada. Ada. Maricel y Ada, ¿qué es lo que están haciendo por acá? Paseando. Sí, es que justo ha habido un concierto de domingo de fiestas y ya hemos salido recientemente. Ah, ok, ok. ¿Quién se ha presentado? Eh, Agua Bella, Chechito y Ruth Karina, ¿no? La noche quiero irme ahí a tomarme unas chilindrinas, a juerguear, a irme de fiesta, a bailar. Ah, pariseo. ¿Pariseo? Terrible. Eh, también hay rústica. ¿Pero termina en bronca ahí o cómo es? No sé, Dani. ¿Sabes? Nos ha ido bien a nosotras. Ah, ya, como que tranquilo. Sí, tranquilo, sí, ¿verdad? Ah, ok, 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 ok. Y después, si de repente, después de la fiesta me quiero ir a descansar ahí con mi amiguita, ¿en dónde me recomiendas? Ay, la verdad es que no. Eso sí, no sé. ¿Están perdidas en ese tema? Cada uno a su casa. Están escuchando, ah. Claro, tienen que ir a su casa. Tienen que ir a su casa. No, pero si de repente la discoteca me agarra a las tres y media de la madrugada. ¿Tienes que ir a mi casa? Sí, obvio. ¿Tienes que ir a su casa? Aunque me roben, ¿no? Aunque me roben. Estas chicas, carambas, son de chocica. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Que acá las mujeres son fáciles, que se van a dormir en cualquier lugar? No, no, a su casa. Tienen que ir a su casa. Oye, y después, al día siguiente, creo que hay clubs por acá, me dijeron, piscinas, no sé, ¿qué club se recomiendan por acá? Ahí en Santolalia, también, que es más arribita, y hay uno que está por acá, por Tarazona, y más abajito por el bosque también. ¿Hay como para escoger? Sí. Sí, hay variado. Y ahorita, o sea, es en invierno acá en Lima, pero acá hay sol, ¿no? Sí, siempre amanece un poquito como que con frío, pero luego sale el sol durante el día. La vida y el sol. ¿Cuántos años tienen, amiga? 19. 19. 19 y 18. Ah, ya son legales ya, por si acaso, así que cualquier cosa, ahí está, mayores de edad. Buena amiga, muchas gracias. Son de Chosica, ¿no? Sí, somos de Chosica. Ya son de Chosica, ya hemos escuchado parte de la historia de acá de Chosica, que es muy importante para solo conocedores. Uf, qué rico, crocantito. Ah, qué delicioso, mira. Vamos a caminar. Guau. Mira, chicharroncito. Ay, 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 qué rico, cómo disfruta acá la gente, ¿ah? Ah, qué delicioso, ¿ah? Sí, muy rico lo que se puede encontrar acá. Amigo, ¿qué tal? ¿Cuál es la especialidad de la noche acá de todo Chosicano que viene a meterse su traguito? No, yo vengo de abajo, de Chaclacayo, yo vengo acá. Ay, ahí viene de Chaclacayo, pero está acá. Ah, y aferta de chiripisco. Ya saben, si se quiere meter su traguito acá, ¿en dónde? En la casa de mi amigo. En la casa de mi amigo. Porque los mejores tragos están en la casa de mi amigo. Claro, Pequete. Hasta cómo está vecino. ¿Le gusta caminar por acá? Ajá. Ya saben, a todos esos jovencitos. A todos esos jovencitos que saquen a pasear a sus abuelitas, ¿no? Ajá. Porque las abuelitas se aburren en su casa, ¿no? Claro. ¿O no? ¿A usted le gusta estar en su casa ahí? Se aburre, pero aburre. Se aburre las abuelitas. No puede caminar con la cintura. Pero no puede caminar, pero quiere salir ahí. Bueno, estamos por un lugar donde supuestamente nos han dicho que es zona roja. Yo no sé si es zona roja, pero vamos a poder caminar. Amiga, disculpa, por acá hay un museo, ¿sabes? Nos dijeron que hay un museo por acá. Por atrás. O sea, me voy de frente. De la esquina para acá. ¿Y de qué es ese museo, sabes, amigo? No. Ni integrada cambió museo, pero solo sé que ese es el museo. Pero, o sea, ni entera que hay un museo. Yo también sé que es museo, pero nunca he entrado. Ah, pero más o menos te dijeron de qué se trata. No. No, el blanco, donde he entrado, Santiago, ahí, ese es el museo. Ah, ese es el museo, puedo decir. ¿Y de qué es el museo, cintura, sabes? Ah, no sé, ni idea. Porque nos han dicho que es un museo embrujado o algo así acá en Chocica. No, recién están abriéndolo. ¿Y qué es embrujado? Porque es abierto. ¿Y cobran entradas, sí? No. ¿Y de qué es ese museo, sabes? No, es, este... O sea, es una casa antigua, creo. Tiene, sí, cosas antiguas. Ah, ya, ya. ¿Usted ha entrado ya anteriormente? No, 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 no. Ok. Estamos en otro punto acá en Chocica. Y, bueno, estamos caminando por este parque. La verdad está bien alucinante. Mira esa estructura que hay allá arriba. Es como un triángulo que han puesto. Y la verdad es que no había llegado hasta este punto. Es un lugar de Chocica donde no hay mucha gente. Bueno, hemos encontrado una pareja por acá cerca, pero se han escapado pensando que somos Pinky Show. Pero la verdad es que no. Solo somos un par de muchachitos que hemos venido a conocer este lugar. Y caminar, recorrer y ver si hay alguna persona que quiere contar alguna anécdota. Mira, por acá ya se nota casi cerca el cerro. ¿Y qué hay por este lado? Mira, este es un desagüe, hermano. Una sequía. Vamos por acá. Y mira, qué espectacular la vista. Y ya casi estamos para retirarnos. Así que, ahí hay una parejita que se acaba de encontrar también. Es un buen lugar para encontrarse con sus parejas, ¿ah? Mira, se llama Paseo de Mayo. Inaugurado el 16 de mayo del año 2000. ¿Ustedes son de acá de Chocica? Sí. Pero ya han llegado tarde ya a la fiesta. No, sí, sí vimos. Pero eso estaba temprano. Está bonito. Creo que nos fuimos un rato porque estaba mal. ¿Cuánto es seguro? Ya fue vuelta. Mi hija está acá, se ha quedado. Ah, ok. Bueno, ahí están las chicas. Ya se están despidiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pareció Chocica? Ay, estoy comiendo mi heladita, Marlene. Después, después de tanto calor, un heladito. Bueno, muy lindo. Toda la gente de Chocica recibió agua bella. Al final dimos una gran sorpresa con la gran Ruth Carina que acabamos de lanzar una colaboración. Y bueno, esperamos que vayan a verlo a todas las redes sociales de agua bella. Ya saben. Una última pregunta importante para todo el Perú. ¿Messi o Ronaldinho? Messi. Chao, cuídate, gracias. Bueno, ya se te van las chicas. Ahí están, de pie de chicas. Ahí están, hermosas ellas. Listo. Nos vemos. Cuídense. Ahí está. Ey, qué bueno, ¿ah? Ahí están las muchachitas. Ya se van. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal ha visto ahí a las muchachitas de Ruth Carina? Sí están bonitas, ¿eh? Están bonitas ahí. Tienen lo suyo, producto peruano, como tiene que ser. Así es, así es. ¿Y en dónde la continuamos, maestro? ¿Nos dijeron que hay un callejón ahí donde están las muchachas? No, no sé. Yo soy medio discapacitado, así que no soy normal, me vas a disculpar. ¿Ya tiró los chimpunes ya? Sí, pero ya todavía va a ser siete ya. Yo cuando era de tu edad era bravo, pero ahí estoy pagando el consejo. Como tiene que ser. Pero ¿algún consejo para los jóvenes, maestro? Que no le estén dando duro. No, que envíen la vida, pero también que se cuiden. Alimentación sana, frutas, verduras. Y no se excedan mucho gaseosa, café, esas cosas. Eso que me ha dado un derrame cerebral también. En el sexo tampoco, que no se excedan. No, si es que rinden, rinden. Si no rinden, ya. Viagra, pues. Estamos justo en el mismo letrero de Chosica. Hola, vecina. ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo está, vecina? Acá disfrutando. Ya se terminó el concierto también, ¿no? Sí. ¿De qué hora estás acá, vecina? Ahorita nomás. ¿Ahorita? Sí. ¿La ha visto a Ruth Karina? No. ¿No? Ya estaba acabado ya. Ah, muy tarde. Llegó la vecina. ¿Se ha quedado dormida o qué es lo que ha pasado? Íbamos allá a comer. Y en Daya ya venimos recién. Ah, ya por la comida ya llegaron tarde. Primero la barriga. Sí, pues. Sí. Ahí están también. Hola. Vamos donde está el Cristo Blanco. Esto no es Brasil. Esto no es Europa. Esto es Perú, señores. Y esto está acá en Chosica. El Cristo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Hola. ¿Ustedes de acá en Chosica? Estamos conociendo acá al vecindario. Soy Miquilazo de la tele, de la radio. Ah, ok, ok. Mira, yo qué ignorante que soy, que no conozco a los personajes del medio de comunicación. ¿Y qué tal? ¿Qué tal las fiestas por acá por Chosica? Chosica se caracteriza porque hay sol. Si has estado temprano, te has dado cuenta. No hay día que falte el sol. Por eso le llaman la vía del sol. Es precioso. Así sea invierno, siempre hay sol en Chosica. El Cristo Blanco. Guau, qué maravilla. Qué hermosura de verdad este Cristo. Mira, qué espectacular de verdad. Qué locura. Ahí está tu vecina. Estamos en la parte más alta. Oye, qué maravilla. Y este lugar lleva años, debo decirles. Lleva años este lugar. La verdad es un lugar muy histórico, muy preciado por muchos vecinos de esta parte de Lima Este. Y por acá se nota una tremenda catarata. Qué maravilla, de verdad. Espero que les haya gustado este video. Dejen su comentario. ¿A qué otro distrito podíamos ir? Compartan este video. Si les ha gustado este video, dejen su poderosísimo like. Otro saludo para Nayeli Romero Galvez. Nayeli nos dice, es lo que tengo por ahora. Pero lo importante, que fue para ayudar. Me encantan tus videos. Muchas gracias Nayeli. Y en serio, la verdad, tu poderosísima Luca nos está ayudando mucho, aunque no lo crean. Cada yape que ustedes mandan, amigos, no crean que porque es menos o es más. En este canal son muy bienvenidos. Y yo, la verdad, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que están acá levantando este proyecto. Como lo han visto en mi primer video, estamos pasando por una crisis. Que gracias a ustedes, estamos sobresaliendo. Y bueno, mi agradecimiento es saludarles, mostrarles, aunque sean el último de cada uno de mis videos que estamos haciendo diariamente. Ahí, representando a cada uno de ustedes y mandándole mi más sincero saludo, mi gente. De verdad, en serio. Muchas gracias Nayeli. Espero seguir viéndote en el canal. Que dejes tu comentario, tu poderosísimo like. Y muchas bendiciones para ti Nayeli. Y el último saludo para mi causa, Oscar Irving Ayala Cheikaska. Bueno hermano, tienes un apellido bravazo. Pero igual, Oscar Irving. Te mando un saludazo mi hermano. Gracias por tu luca y media. Tu luca china, tu un sol 50 que nos estás enviando para este video. Y bueno, tu mensaje es para tu pasaje de los videos. Gracias mi hermano, que me estés mandando para el pasaje de ida nomás. No, no mi hermano, en serio. Muchas gracias por tu aporte. Este pasaje de verdad nos va a servir mucho. Tú sabes que en cada video nos estamos movilizando. En algunos casos no, porque tú sabes la economía a veces está un poco baja. Pero bueno, muchas gracias a todos los patrocinadores de este canal. Que la verdad están dando ese aguante fuerte desde su economía. Dándole valor a mi trabajo. Dándole valor a mi esfuerzo. Yo la verdad me siento muy contento con cada uno de ustedes. Si no has visto tu diapesaludo en este video. Probablemente salga en el otro. O en el otro. Pero igual, gracias por tu aporte. No olvides que debajo de este video estoy dejando todas mis redes sociales. Estoy dejando también todas mis cuentas para que tú puedas apoyar económicamente. Soy Kevin Jung. Nos vemos en otro. Y otro poderosísimo saludo para todas esas personas que dejan siempre su poderosísimo comentario. Y su poderosísimo like. Gracias a todos los que están ahí pendientes del canal. Esperando a que de una vez se suba el video. Para que lleguen puntuales y se pongan a comentar. Gracias a ustedes, en serio, son un pilar muy importante también. No crean que porque no pueden dar su economía son menos. Ese aporte de dar likes, de dar su comentario, de estar ahí. Nos ayuda mucho para que el canal pueda tener más alcance. Y nos puedan ver más personas. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Kevin Jung, mi gente. Nos vemos en un próximo video. Bye.